El Consejo del Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario aprueba eventos y exposiciones al vapor, además de no contar con representación ciudadana. Contrario a lo que informó el secretario de Turismo, Fernando Oliveira, el Consejo del Parque no es ciudadano ni multidisciplinario, ya que de nueve integrantes, solo dos son representantes de la sociedad civil. El contador público, Ernesto Morales Ruiz Esparza, quien funge como suplente del presidente del Comité Técnico y el contador público, Marco Antonio Vergara Larios. El resto del consejo lo conforman funcionarios de la Administración Estatal, como el propio Fernando Oliveira, el director del Instituto Estatal de la Cultura, Juan Alcocer, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, la directora del Instituto de Ecología del Estado, Ana Carmen Aguilar Higareda, Isabel Tinoco, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, y el coordinador general jurídico, Plinio Manuel Martín Estafoya, además del delegado fiduciario del Banco Mercantil del Norte, Víctor Manuel Alquisira Ávila. Ninguno de ellos, expertos en eventos y expresiones relacionadas con la educación, la cultura y la tecnología para fortalecer la identidad y los valores que nos distinguen como guanajuatenses y mexicanos, según se destaca en los objetivos del parque. Zona Franca, vía la Unidad de Acceso a la Información, obtuvo copias de las actas del Comité Técnico, en las que se aprecia, a lo largo de las más de 300 páginas, la poca planeación al trabajo que desarrollarán en el año. Por ejemplo, con Titanic la exhibición, la votación se hizo el 12 de septiembre del 2014, la firma del contrato fue el 10 de octubre del mismo año, y la inauguración se llevó a cabo el 24 de octubre. Es decir, un mes y 12 días antes de su inauguración, se dio a conocer ante el Comité el contenido y costo de esta exposición. Pero lo mismo sucede con eventos como el Rally, la Villa Navideña, actividades de verano y la mayoría de las exposiciones. Se presentan ante el Consejo un mes antes de llevarse a cabo. Por ejemplo, el 14 de febrero se presentó ante el Comité Técnico el Programa de Exposiciones 2014. Además, se observa que tres de las exposiciones que fueron aprobadas nunca se llevaron a cabo. Cabe destacar que la mayoría de los museos gestionan y programan sus exposiciones al menos un año antes. En las actas se observa también que la falta de planeación provoca el desembolso de recursos no contemplados, como en el caso de la exposición Alebrijes, en el que en el traslado se dañaron algunas piezas y no se contrató un seguro, situación normal al rentar exposiciones, por lo que se tuvo que pagar 85 mil pesos extra para la reparación. Todos los proyectos, contrataciones, aprobación de recursos, etc., son aprobados por unanimidad de votos del Comité Técnico. Sin embargo, para el gobernador Miguel Márquez Márquez y el secretario de Turismo, el Parque Guanajuato Bicentenario marcha bien. Están haciendo su trabajo, tendrán que hacerlo apegado a la norma, y tendrán que trabajar, obviamente, pensando siempre en incrementar el turismo, en fortalecer precisamente este parque que, bueno, ahí lo tenemos y que tenemos que darle viabilidad. Para darle viabilidad a un parque en el cual, indudablemente, cada día tiene más visitantes, que eso hay que reconocerlo, que tiene buenos atractivos, y que, indudablemente, también se requieren para la vida de este estado, y no más de este estado, porque ahí podrán ver el turismo que viene regional, que es muy importante. La cultura y la museografía y el entretenimiento de la mano de la educación, bueno, pues para nosotros es un gran resultado el que está teniendo el Parque Bicentenario, toda vez que sigue creciendo año a año el número de visitantes. Pero los costos de las museografías son muy altos, pues, a todos los museos que hay en el estado. Yo creo que hay que informarse un poco más de cuánto cuesta una museografía. Las museografías son muy importantes dependiendo el carácter original, y además el carácter de la trascendencia de los eventos. En este caso, bueno, pues nosotros estamos, por supuesto, revisando las posibilidades de los diferentes eventos que tenemos en los pabellones, y con ello, también, el que encontremos muchas piezas originales que nos ayudan a conocer otras historias. En lo particular, bueno, pues hoy tenemos la de Titanic, y que vestigios, más de 260 piezas que emergen de ese naufragio, las tenemos aquí junto a nosotros. Tú imagínate un guanajuatense que quisiera ver esto en Suecia. Tendría que gastar 30 o 40 mil dólares para poderse acercar a este tipo de experiencias, y que hoy alguien con solamente 10 pesos para sus hijos puede tener una experiencia única que además tampoco lo va a poder llevar a Las Vegas, o tampoco lo va a poder llevar a Nueva York, y conocer algo de la historia tan importante. Yo estoy contento con los resultados del Parque Bicentenario. Kenia Velázquez, Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca.